Bueno señores, continuamos aquí en No te duermas, la casa de los grandes boxeadores, por eso esta noche tenemos aquí a nuestro campeón Iván Calderón con nosotros, ¿cómo está Iván? Y tenemos de México, Hugo Cáceres, nuestro respeto Hugo Cáceres, periodo fuerte también, no sabemos lo que va a pasar este sábado. ¿Cómo en haciendo muchachos? Vamos a conversar un ratito aquí, bien chévere, este sábado es el combate, es la revancha, que me dicen que tú le estabas huyendo a esa revancha, ¿no le estabas huyendo a esa revancha? Negativo. Hugo, tú has comentado algo, que te estabas huyendo a la revancha, ¿es cierto o no? Sí, así es, yo creo que ahora con lo del prepesaje, yo creo que él era el que estaba más entusiasmado de que yo me pasara de peso para que no se hiciera la pelea. ¿Cómo? Obviamente en el prepesaje... Para que le pagaran nomás para... ¿Cuántas libras tenías en el prepesaje? Tenía como 6 libras. ¿Y cómo vas trabajando eso hasta el momento? Bien, ya traigo... bueno, tenía 10 libras, ya tengo como 4 y media y pues ahí vamos. O sea, que crees que no vas a tener problemas en hacer el peso, el día del pesaje. No, hicimos un buen trabajo allá en México, la preparación estuvo excelente y veníamos paulatinamente bajando en la cuestión del peso y para no tener problemas aquí, pues eso lo estamos demostrando ahora. Este, ayer nos checó la comisión y dimos un peso de 112 y media. Muy bien. ¿Y tú, cómo estás? ¿Tú estabas perfecto en peso? Sí, ya en el peso 108 salió y ayer lo mismo, 8 y media, no tengo problema con el peso. Ok, y en este combate, ¿qué puede estar pasando? ¿Cómo tú lo visualizas, Iván? Bueno, él dirá que yo no soy un 108 natural, me siento esta vez ya un poco mejor que la primera vez en el peso más natural y yo creo que va a ser más o menos lo mismo, un poquito más de rapidez. La primera vez me sentía más fuerte, pero no tiré los golpes que tenía que tener, la precaución, yo subiendo, invadiendo peso, pero esta vez me siento más seguro, voy a tirar más combinaciones y vengo hacia adelante y me voy a parar y no lo voy a abrazar como él dice que lo voy a abrazar. ¿Tú crees que se va a parar a pelear frente a ti, Hugo? ¿Qué piensas tú que va a pasar? No creo, pero tampoco lo digo, yo digo que sí me va a abrazar, pero si no se abraza, pues mejor va, que cumple lo que viene diciendo. Ok, pero lo importante en el boxeo, pregunto, si hay abrazo, lo importante es que ninguno bese al otro, ¿no? Porque ya entonces eso sería otra cosa. Señores, este sábado vamos a estar allí, Dios mediante, invito a todos los fanáticos del boxeo, que vayan, buen boxeo. Son dos titanes en el ring, señores, no sabemos lo que va a pasar, obviamente este hombre viene con sed de venganza, en la pasada ocasión, obviamente la rapidez, no pudiste conectarlo, pero me imagino que esta vez vas a cambiar el ritmo de pelea. ¿Qué tienes preparado para Iván? Pues ya consigo unos patines por aquí, en una tienda, para desplazarme mejor y tener buena velocidad también. Ok, Iván, tú dices que la película va a ser otra. Bueno, él tendrá los patines, lo que tiene que estar es que tenga mucho aceitito para que corran bastante, porque yo voy a hacer mi pelea. Lo bueno que está. Son nuevos. Bueno, señores, va a ser una pelea bien emocionante, los invitamos, los que no hayan comprado su boleto, están atrás, porque los boletos se están vendiendo como pan caliente, no crea que va a llegar el sábado y va a haber boletos disponibles, nunca ha sucedido así. Así que consiga su boleto con tiempo, es en Bayamón la pelea. En Bayamón de Rubén Rodríguez. Eso es así, y son dos grandes, de verdad que... Sí, y lo que dice Calderón Vesuca hace dos, no va a haber un tres, se va a quedar en dos, no va a haber la tercera. Ok, ¿qué pasa si Cáceres te ganase, Iván, vas a pedir revancha o no, se queda ahí entonces? Yo, como dice, él dice que se va a salir del peso, pues, no, pero lo voy a coger en 112. También, o sea que si algo pasa, lo vas a perseguir. Lo que él espera es de que yo suba, no que me quede ahí. Si yo le gano, vuelve la 10, que suba, que yo voy para 12. Si yo te gano, ¿aceptas una revancha? Seguro que sí. Ok. Señores, cualquier cosa puede pasar en ese... Todo puede pasar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó tú y ti? Ese es el mío, venga ahí. Espérate, espérate. ¿Cómo que espérate? Espérate un momento. El chichón de piso, me hiciste noche. Eso es lo que... Espérate, vamos a ponerlo de pie, señores, ponernos de pie. Eso es un... Espérate. Mira, 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 mira. Tú eres puertorriqueño, te veo con gorro mexicano, bandera mexicana. Eso no tiene que ver. Te veo con el afiche ahí de Hugo Cáceres. Tú vas a Hugo, entonces. Yo voy a Hugo. Yo voy a Hugo, eso no tiene que ver. Ya, Robi. Porque este punto 8 con los muelles cortados. Tú me voy a decir una cosa. Tú sabes por qué yo estoy así, rebelde contigo. Pero, ¿por qué tú vas a Hugo Cáceres, entonces? Tú te acuerdas aquella vez que este me metió un puño. Que me cogió descuidado. Y este que está aquí me va a defender a mí. Esto va a vengar. No, es que él te va a vengar. Esto me va a defender a mí. Esto me va a defender. No te vas a venir peleando de dos. ¿Me vas a defender o no me vas a decir cómo no vas a ver? Si sales a janguear con esta noche, de seguro llegas al peso. Este jalapeño, me lo como yo. ¿Tú te acuerdas aquella vez que me dio un puerto? Señor director, tenemos el video, por favor. El destino es número uno. Vamos a ver. Mira eso. Tú te pusiste fresco con Iván. Iván se defendió. Obviamente, cuando quedan pocos días al combate, estos muchachos tienen la rabia a mil. O sea, están bien rabiosos, ansiosos, porque llega ese día. Así que no, no sigan molestando. ¿Qué te opinas? Yo te voy a decir algo a ti. Yo te voy a decir algo a ti. Yo te voy a decir algo a ti. Cogíte la presión. No, no, espérate, no, no, espérate, no, no, espérate. No, no, acuérdate, acuérdate. Dejen eso para el sábado. Dejen eso para el sábado. Dejen eso para el sábado, señores. Dejen eso para el sábado. Lo dije que había rabia, señores. Señores, vamos a pasar con Daniel.